El siguiente ejercicio, Zantamuchu o la respiración lingual, nos ayuda a aumentar tanto la interocepción lingual, que es la capacidad de que percibamos nuestra lengua por dentro y que sintamos y la activemos a mayor profundidad, además de que activa receptores parecidos a los que se activan cuando estamos enchilados, capsaicina. Y nos ayuda a aliviar dolor en los dientes y encías. La técnica es muy simple, vamos a comenzar poniendo toda nuestra tensión en la punta de nuestra lengua y vamos a poner nuestra lengua no tocando el paladar, pero casi tocando el paladar suave hacia arriba, con la boca un poquito abierta nada más y vamos a hacer unas tres a nueve inhalaciones y exhalaciones profundas. Puede ser por nariz y boca, boca o nariz, pero lo más importante es que mientras las hagas, tu atención está en la punta de la lengua. Después de hacer estas nueve respiraciones, vas a continuar respirando, tocando súper ligerito con la punta de la lengua la parte trasera de tus encías, detrás de los dientes de conejo. También puedes hacerlo con la parte delantera si el dolor se presenta ahí. Y vas a quedarte ahí unas nueve, quince respiraciones hasta que empieces a sentir pequeños cosquilleos en la punta de la lengua que ligeramente se van a ir convirtiendo en una sensación de picor suavecita. Puedes continuar un ratito más en ese mismo espacio o de ahí empezar a pasar la punta de la lengua ligeramente mientras sigues respirando por el resto del paladar, tanto por encima de las encías, tanto por delante como por detrás de los dientes. Unas tres, cuatro vueltas por la boca antes de exhalar suave y terminar el ejercicio. Pero bueno, esta es una técnica más. Si quieres conocer más técnicas de Pranayama, te invito a que cheques la lista de reproducción en mi canal que se llama Biblioteca de Pranayama, que te comparto aquí. Donde hay ya más de 50 técnicas, rutinas completas, guiadas y estamos haciendo rutinas diarias, semanales, mensuales para que te mantengas, para que subes el nivel constantemente y para que también te des tus subidones a estados de conciencia alterados mucho más fuertes al menos una vez al mes con estas prácticas sagradas. Pero bueno, yo soy Jero Croning Golden. Nos vemos en el siguiente nivel.